Continúa estancado el proyecto de un nuevo hotel Sheraton en la zona de Curva Tormentos, al sur de la isla. El director de desarrollo urbano de Cozumel, Jorge Canul Pot, asegura que la compañía que pretende edificar este nuevo hotel aún se encuentra realizando sus estudios ambientales necesarios para poder iniciar con esta obra. En relación al hotel, es el nombre Sheraton, se encuentra en la Curva Punta Tormentos. Ellos precisamente han tenido el acercamiento con nosotros para pedirnos los requisitos que ellos necesitan para poder tramitar la licencia. Entonces van en los estudios de impacto ambiental, aquí en la oficina no ha ingresado absolutamente nada. Entonces esperemos que pronto, porque están ellos realizando los trabajos para poder ingresarlos a la dependencia. El funcionario indicó que la Dirección de Desarrollo Urbano tiene las puertas abiertas para cualquier desarrollo turístico, siempre y cuando se respeten las normativas ambientales, pues es de suma importancia conservar el medio ambiente de la isla. Todo desarrollo que cumpla con las medidas, en este caso lo más importante son las medidas ambientales. Entonces precisamente si ellos cuentan con su estudio de impacto ambiental, se encuentran con todos sus documentos, pues aquí en la dirección le damos trámite a todo eso. Por último, Jorge Canul Pot afirmó que estarán muy al pendiente de que se cumplan con los lineamientos de protección al medio ambiente, una vez que se tengan los permisos para este nuevo hotel que se ubicará al sur de la isla. Sí, de hecho estamos en trabajo conjunto con la Profepa, con la Semonat y con la Dirección de Ecología, que son los expertos en esos temas. Para estar vigilando. Exactamente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio. Gracias. 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 Gracias.